El Pleno del Congreso del Estado tomó protesta este jueves a Gustavo Alarcón Herrera como presidente del Ayuntamiento de Chilpancingo de los Bravo Guerrero. Protesta a guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y las leyes que de una y otra emanen y cumplir fiel y patrióticamente con los deberes del cargo y funciones de presidente del honorable Ayuntamiento del municipio de Chilpancingo de los Bravo Guerrero que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad del municipio. Por Chilpancingo y por Alejandro, protesta. Si así no le hiciera que el municipio de Chilpancingo de los Bravo Guerrero se lo demande. Presenciaron este acto de protesta de ley las y los ediles que integran el Ayuntamiento Capitalino, algunos expresidentes municipales, líderes de partido y funcionarios diversos.